El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro informa Sí, nuestra costumbre menciona que el día 31 llegan los niños, un día antes los angelitos y el día primero llegan ya los adultos a las 12 del mediodía y de acuerdo a nuestros usos y costumbres se arma una mesa en el cual se vea todas las condiciones para que ese ser querido pueda acompañarnos durante 24 horas y es así que en esta ocasión nosotros también queremos rendir un homenaje a todas esas personas que las hemos conocido en vida y que nos acompañan está Orlando Gutiérrez, está el hermano Esther Morales, está el doctor Víctor Arauz Adrián y muchas personas más que nos han dejado en esta vida y lo importante es mantenerlos siempre en nuestro cuerpo y en nuestro cariño en nuestro corazón ¿Cuántas personas fallecidas de la gobernación? En la gobernación una, una persona fallecida las medidas que se han tomado el año pasado y este año han sido consideradas efectivas y por ello no hubo esta relación tan grande pero sí sabemos de que en el departamento hubo un gran porcentaje de pérdidas y lo vemos en las casas, en las calles cuando pasamos vemos cristoncitos negros en diversos hogares y eso entristece el alma, pero es importante también como nosotros a través de nuestra cultura los recordamos y comparten 24 horas con nosotros, es por eso que nosotros hemos preparado este mes es muy diferente, muy diferente porque personas que tenían toda la posibilidad de estar los años por esta enfermedad, han tenido que cortar su vida, se nos han tenido que adelantar y eso obviamente ha ofrecido un desajuste en todas las familias no creo que haya familia en la cual no hayan perdido un ser querido, un amigo o un familiar y por lo tanto se constituyen todos los años muy, muy, muy especial y por ello también nosotros estamos dando ese énfasis que corresponde Gracias a la gobernación, mi papá fue el licenciado Freddy Llanque Ortiz quien trabajaba más de 14 años en esta institución ha sido jefe de bienes y servicios a la vez también ha tenido el honor de ser jefe de recursos humanos mi papá era una linda persona agradecida con la gobernación porque le hicieron también en el momento que él falleció un velorio simbólico ya que estábamos en plena ola era difícil difícil tenerlo presente Gobierno Autónomo Departamental de Ororo Gracias por ver el video